Música Jimena Atardi, Nicolás Cabré y Flor Birna en Mi hermano es un clon Nicolás Cabré aplaudió de pie a su novia, Laurita Fernández, este sábado a la noche en Mar del Plata en la segunda función de Sugar, el musical que él mismo protagonizó y que ahora tiene a Vico D'Alessandro en su papel El actor estuvo con su hija Rufina a quien tuvo con la China Suárez acompañando a la actriz en su llegada a la temporada de verano que se perfila exitosa Más de 300 localidades vendidas en el arranque auguran una buena cantidad de público para el espectáculo que produce Gustavo Yankelevich Mientras tanto en Buenos Aires, Cabré graba las últimas escenas de la comedia Mi hermano es un clon, que protagonizó para el 13 interpretando a dos gemelos, con una audiencia moderada y que no conformó, en consonancia con un producto fallido Las grabaciones de la tira se transformaron en un territorio hostil durante el último tramo del trabajo Al rey Tín Esquivo se sumó la tensa relación de los protagonistas, Cabré y Flor Birna, que se contagió a todo el elenco La historia es conocida, Birna subió en una ocasión una foto en la cama con Cabré en el marco de la ficción de la tira Larita Fernández, la novia de él, lo entendió como una provocación La escena que se promocionaba en la foto ya había salido al aire La jurado de Show, Smart, llamó furiosa a la ex participante y la insultó sin más Los términos de la discusión dicen fueron mucho más fuertes de lo que se dijo Después de eso vinieron las polémicas, las declaraciones cruzadas y una guerra de bandos de fanáticos en Twitter, de uno y otro lado El, macho, de la historia Cabré, dejó que las mujeres se peleen públicamente sin decir palabra Una actitud que ya no corre con estos tiempos Nicolás Cabré asistió a la segunda función de Sugar el fin de semana en Mar del Plata y vio el debut de Victorio D'Alessandro en su reemplazo A su novia Laurita Fernández y a Federico de Lía el devenir fue un derrotero de sinsabores Las grabaciones de la tira a cara de perro, Cabré y Vigna sin hablarse, sin ensayo, grabando directo sus escenas Y el elenco que se puso del lado de la chica novata y simpática en vez del protagonista caracúlico y con fama de seco, cuanto menos Cabré no fue invitado al festejo de los 50 capítulos y una voz autorizada reveló Nadie confirma esos dichos Creer o reventar Pero un último hecho confirma que está todo mal El 13 lanzó un spot de Navidad con todas sus figuras Un clásico de los canales en estas fechas La palabra, felicidades, se replica en la imagen y en las voces de todos los integrantes del staff del canal, conductores empezando por Tinelli hasta los actores Pero los protagonistas de Mi hermano es un clon aparecen por separado Jimena Acardi y Flor Vigna en Mi hermano es un clon El protagonista de la tira del prime time del canal no quiso grabar con Flor Vigna y Jimena Acardi el institucional navideño del canal Cabré aparece solo una vez, muy al pasar, en el spot, diciendo la palabra, felicidades Las chicas por su parte, aparecen dos veces con mayor destaque Esto va en consonancia a la mala relación de los protagonistas de la tira A diferencia del spot de principio de año, que lo hicieron los tres juntos Cabré pidió estar solo en su participación, y no con sus compañeras de elenco Aunque digan que las cosas no terminan bien con Polka, se sabe que Adrián Suarco producirá junto a Nacho Laviaguerre y Gustavo Yankelevich La comedia piso de soltero que Cabré protagonizará el año que viene en el teatro Lola Membribes Televisión y teatro no son lo mismo, pero cuesta pensar en Cabré fuera de Polka, Suar Mediente, pero producido por él en teatro Por lo pronto los rumores cobran veracidad al no ver al actor en la promoción del canal con sus figuras El tiempo dirá